Muchísimas gracias compañeros en Estudios, nos acompaña Juan Barahona, quien es del Frente Nacional en Resistencia Popular y también miembro activo de Libre. El día de hoy se anunciaba en Hable Como Habla Televisión Digital que se estaba desconociendo al periodista David Romero Erner con respecto a una de las corrientes. ¿Qué es lo que está pasando en Libre? Sí, David es miembro de la corriente Fe y Esperanza y en una reunión que tuvo el partido anoche de la Comisión Política, el doctor Carlos Aguilar, que es coordinador de esa corriente, dio lectura a un comunicado donde informan al partido que el compañero David Romero no es coordinador ni ocupa ningún cargo de conducción dentro de la corriente. Eso fue lo que dieron a conocer y del comunicado se hace responsable el doctor Carlos Aguilar y la compañera Silvia Ayala. ¿Con esto se pone débil, se debilita Libre con la salida de él, con que él ya no esté tan activo en este movimiento? No, no, en Libre lo que hay es un proyecto político, en Libre no seguimos personas, seguimos un proyecto, un proyecto político. Yo no soy miembro de la corriente Fe y Esperanza, yo dirijo la FRP, pero en ninguna corriente seguimos personas, ni en el partido seguimos personas. Seguimos y apoyamos un proyecto político que es el proyecto de transformación que Libre ha propuesto al pueblo hondureño. Están divididos porque sabemos que unas corrientes de Libre están mencionando que no quieren la reelección, mientras que incluso a usted se le ha visto en fotografías pidiendo por una reelección, siempre y cuando el candidato nacionalista llegara a ser el actual presidente. Sí, es que en Libre todos estamos en contra de la reelección de la forma que ha sido aprobada. La forma que ha sido aprobada por la Corte Suprema es ilegal porque no tiene la facultad para reformar la Constitución. Nosotros sí estamos de acuerdo con una reelección que sea aprobada previo a un plebiscito, a una consulta al pueblo o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. De esa forma nosotros estamos totalmente de acuerdo con la reelección, pero como está hoy, no estamos de acuerdo con la reelección. Ahí no tenemos ninguna contradicción. ¿Cree usted que contarían con los mismos votos que obtuvieron la vez pasada con eso de que sí vamos a la reelección, no vamos a la reelección, que están en Limona y Chicha? Bueno, Libre es un proyecto que se ha ido organizando, creciendo y desarrollando. Y el pueblo ha ido asimilando mucho mejor la propuesta. Las próximas elecciones Libre se va a presentar con mucha más fuerza de la anterior y Libre es hoy. Sigue siendo el proyecto político alternativo y la esperanza para cambiar este país. Muchísimas gracias a Juan Balabona, quien es del Frente Nacional en Resistencia Popular y también miembro activo del Partido Político Libertad y Refundación. Con esta información, compañeros, retornamos a los estudios principales de Hable Cómo Habla Televisión Digital.